Mañana de hoy el viceprefecto de la provincia de Zamora, Chinchife, dio a conocer acerca del viaje que tendrá el día de mañana para tratar de conseguir un incremento en la Ley 010, que trata del ecodesarrollo regional amazónico y el fortalecimiento de sus organismos seccionales. Por delegación de la prefectura, donde vamos a discutir junto con los equipos técnicos de los seis gobiernos autónomos descentralizados provinciales de la región amazónica, respecto de esta posibilidad real de conseguir un incremento importante en el fondo que hoy es la Ley 010. Creo que esto es necesario, hay un acercamiento que ha habido entre las autoridades amazónicas electas con el señor presidente de la República y en esa tarea nos hemos propuesto dar los aportes necesarios desde Zamora, Chinchife, para eso es que estamos viajando a la ciudad de Coca hoy. Dijo que ellos harán la propuesta necesaria para conseguir la reforma de la Ley 010 y dijo que también estarán tratando el tema de la continuación de la Ley de Circunscripción Territorial Amazónica impulsada por los gobiernos provinciales de la región. Vamos a hacer las propuestas necesarias o vamos a alimentar las propuestas que desde hace tiempo hemos venido realizando, pero no solamente vamos a hablar sobre el incremento de la Ley 010, que es una necesidad y un derecho de los amazónicos, vamos a conversar también respecto de la continuación que vamos a darle a la Ley de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica impulsada por los gobiernos provinciales de la región amazónica que aún está pendiente. Aspiramos de que con los resultados que se dieron en el último proceso electoral, mejoren las condiciones de carácter organizativo, político en la región y podamos así impulsar esta propuesta. En la región amazónica se encuentran los índices de pobreza más altos del Ecuador y de esta región es la principal fuente económica y petrolera del país, por lo tanto se pedirá que se aumente las regalías de esta explotación para el beneficio de los pueblos amazónicos. Si en la región amazónica tenemos los más altos índices de pobreza, de marginación y de esta región es donde se extrae el recurso que alimenta el erario nacional, entonces debe considerarse también que aquí tenemos necesidades que tienen que ser resueltas, por lo tanto nuestra propuesta es que en función de los habitantes se redistribuya la riqueza petrolera. Estamos hablando de un 6, un 7% de la población del país que vive en la región amazónica, por lo tanto ese debe ser un indicador cómo se oriente el mejoramiento de este fondo y la participación por ende de los recursos petroleros que se extraen de la región amazónica. El aumento que se espera tener en esta ley es de 5 dólares por barril de petróleo, ya que actualmente solo se recibe un dólar por barril que se explota en los campos petroleros de nuestra región amazónica. Bueno, en la prensa hemos visto que hay un planteamiento que sea de 5 dólares, pero también desde otros sectores estamos planteando que se revise la población. Si somos el 6, el 7% de la población del Ecuador que estamos en la región amazónica, entonces en ese mismo sentido debería pensarse en la ley 010. Hoy tenemos un petróleo que está alrededor de los 100 dólares. Si es que nos referimos como un dato para poder orientar que sea la población, estaríamos hablando de unos 6, 7 dólares también. Pero si es que conseguimos que haya un incremento al menos en los 5 dólares como están proponiendo otros sectores, esto significaría una gran ayuda para los gobiernos autónomos descentralizados de esa parte del país. Para Informativo Visión, Alex Ordóñez.